Siempre te amaré. Sí, señora. Sí, por supuesto, ya casi llego. Sergey, no me has comprendido. Te quiero aquí. Verá, señora, yo claro que lo entiendo, pero es que yo le prometí a mis hijos que iría con ellos al campo esta tarde y... Pero los llevaré con mi hermana e iré de inmediato. ¿Y no has intentado casarte? Hola. Hola, señora. Sigue ahí. Hola, hermanita. ¿Podría llevarte a Masha y a Iván un rato? ¿Un rato o no? Es que tengo... Sí, ya sé que tienes tu propia vida. Pasaré por ellos en un rato. ¿Está bien? Gracias, 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 gracias. Sí. Buen día. Gracias. Papá no soporta que busquemos cosas en su habitación. Solo vamos a buscar unas fotografías. Aquí están. ¿Para qué tener fotos así cuando ya hay computadoras? ¿Viste? Hacen bonita pareja. Muy linda. ¿Esta quién será? ¿Ella? No es mamá. Lo sé, Masha. ¿Pero quién es esta mujer? Si la esconde es porque la ama y eso es bueno. ¿Cómo que algo bueno? Tal vez ellos se casen y tendremos una mamá. Sigue soñando. Iván. Masha. Aquí están. Tenemos que ir con la tía Irina. ¿Para qué? ¿Y al campo? La próxima vez tengo que trabajar en algo urgente. Mentiroso. Jamás había pensado que era posible detestar a una persona que nunca habías visto. Papá, estoy harto de tu trabajo. Es la tercera semana que no vamos al campo. Algún día voy a ver a esa boba y le diré todo lo que pienso sobre ella. Papá, ¿y tú amas a la mujer que sale en una foto de tu álbum? ¿Puedes pasarlo, por favor? ¿Ves? Ahí está. No puede pasar ni cinco minutos sin llamarte. Sí, señora. Me estás haciendo esperar demasiado, Sergey. Yo voy a llegar en media hora. Apresúrate o tendrás que buscar un nuevo trabajo. No te preocupes, papá. Todo va a estar bien. Ella era la mujer de la fotografía. ¿La boba? No es una boba y no le digas de esa forma. ¿Te enamoraste? Iván, ¿qué te dije? Ya basta, ¿sí? ¿Por qué siempre que te habla te enojas tanto? Porque ella es una boba. Siempre arruina todo. Papá, solo apúrate, ¿sí? Verá, ¿no has comprendido que juegas con fuego? Sí, pero no puedes hacerme nada. Siempre he estado a salvo. Y si me siento, aunque sea un poco amenazada de tu parte, sabes perfectamente lo que voy a hacer contigo. Verá, escucha, solo, solamente firme esos papeles y te daré una cantidad considerable de dinero para que empieces de nuevo tu vida. No, querido, no lo olvides, que todas las propiedades y acciones están registradas a mi nombre. Si intentas algo, te dejo en la calle. Te vas a quedar sin nada. Por cierto, puedes despedirte de la casa en Oserky porque ya la estoy vendiendo. ¡Adiós! ¡Nos vemos! No te atrevas a colgar. Ni modo, habrá sangre. ¿Ya preparaste todo? Sí, la seguimos a donde sea que se mueva, todo en orden. Pero por favor, no cometan ningún error. Tiene que ser como un accidente, un trágico accidente. ¿Qué hacemos con el conductor? Me da lástima. Si es posible, intenten no matarlo. Debe vivir, tiene hijos al parecer. Un niño y una niña. Con mayor razón. No creo que nadie vaya a llorar por mi esposa. Yo no tengo dudas. Pues muévete ya. Sí. No creo que nadie vaya a llorar por mi esposa. ¡Suscríbete! Estoy bastante molesta. Otra vez llegas tarde. Tenemos que llegar a Ose aquí en media hora. Debería usar el cinturón, señora. Guárdate tus consejos. Y no te pongas esa corbata barata cuando vengas a trabajar. ¿Dices que estuviste en las fuerzas especiales? No, yo era un policía. ¿Por qué te fuiste? ¿Te corrieron? No, no. Deberías contestar cuando se te hace una pregunta. Verás, señora. Si quiere llegar a tiempo, no debería distraerme. No te pregunto las cosas porque sí. Debo saber si puedo confiar en ti. Señora, mi pasado no tiene ninguna relación con la confianza. Si tiene algún comentario sobre la manera en que manejo... ¿Y si quisiera ofrecerte un trabajo que no sea el de conductor? ¿Y si te contrato como guardaespaldas? No confío en nadie más. ¿La están amenazando? Sí. Sé perfecto que mi esposo me quiere matar. Pues, si su esposo quiere asesinarla, no creo poder evitarlo. Él es importante. Yo también soy muy importante. Necesito tu ayuda. Por cuatro días. Después de ir a la corte, nos divorciaremos. Y ya no podrá hacerme nada. Al contrario, sería algo muy tonto porque me tendría que cuidar y hablarme con cuidado. ¿Y bien? ¿Cuatro días? Medio millón de rublos. Qué generosa oferta. ¿Aceptas? Y después de eso me va a despedir y se irá al extranjero. Es muy posible. Pero cumplo mis obligaciones y eso espero de los demás. ¿Vas a ayudarme? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Estar conmigo. Las 24 horas del día. Cuando duerma, dormirás en el cuarto contigo. El trabajo es muy peligroso. Es por eso que ofrezco tanto dinero. Badic, qué tontería. No va a pasar nada si llego un poquito tarde cuando estoy a punto de conocerlos. 10% por supuesto que me pueden esperar. Badic, quiero que me escuches. Si estos clientes lo cancelan, van a vender tu apartamento para pagarme por esta deuda. ¿Escuchaste bien lo que acabo de decirte? Por supuesto, señora Sergevna. Sí, sí, ya lo entendí, sí. Bien, pues hazlo. La vendedora viene tarde. Llegará en unos 20 minutos. Y bien, ¿te decidiste? Lo siento mucho, señora, pero tengo que rechazar su impresionante oferta. Es posible que no hayas comprendido. ¿O no me escuchaste? Te acabo de decir que te pagaré el quíntuple. Por supuesto que entendí lo que dijo, señora, pero mi respuesta sigue siendo no. ¿Te da miedo? Me está ofreciendo un trabajo bastante peligroso y no quiero que mis hijos se queden completamente huérfanos. Espero que comprendas muy bien que estás despedido a partir de mañana. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 Tía Irina Cuéntanos cómo era nuestra madre Les he contado miles de veces Nos encanta esa historia Ella era buena persona Y su padre la amaba mucho Pero nuestro Dios la llamó al cielo En muchas ocasiones las buenas personas se van muy pronto Pero ella está con ustedes Los cuida desde arriba Y los ayudará en sus problemas Tía Irina, sé que somos pequeños Pero no somos bebés Mamá simplemente murió Entonces Dios no existe Claro que sí Pero eres pequeña para comprenderlo Tía Irina, ¿crees que tenga que casarse? Hablo de papá, no de Dios No creo que pueda con su trabajo ¿Dónde podría conocer a alguien? Pero ¿quién se casaría con él cuando tiene tantas cargas? ¡Qué tonta eres! Somos sus cargas Yo soy una carga Y tú eres la otra carga Tú eres el tonto y la carga Niños, ya basta ¿Por qué dicen eso? Masha y Van no son ninguna carga ¿Dónde escuchaste esa palabra? La dijo la vecina que vive enfrente Me dijo, su padre es muy bueno Pero ¿cómo va a lograr casarse cuando tiene esas dos cargas? ¡Qué tonta eres! ¡Vive con diez gatos! Escúchenme bien No oigan a los demás Ya conocerá a alguien que pueda amarlos a ustedes y a él Pero yo estoy bien así Solo estás pensando en ti ¿Qué tal si la baba también lo ama? ¿Cómo que también? No escuches nada de eso, tía Irina No sabe lo que dice No tiene que casarse Y no puede haber dos amas de casa en un mismo hogar ¿Crees que tú eres una? Pero si ni siquiera puedes lavar tus platos A eso se le llama administración ¿No están limpios los platos? Porque yo soy quien los lava No, es debido a que te estoy guiando de maravilla Yo soy la ama de casa Solamente eres una boba Y tú un tonto, pero aún así te amo Muy bien, hoy tengo un compromiso importante Por lo que necesito que estén listos Mire mi dedo, mire mi dedo No mueva la cabeza, por favor, no la mueva ¿Se siente mareado? ¿Se siente mareado? Un poco Tiene conmoción cerebral Tristemente su compañera no tuvo tanta suerte ¿Qué sucede? Va a sobrevivir Soy doctor no clarividente Tiene un trauma severo en la cabeza ¿Por qué no le puso el cinturón? Pues le dije Y no quiso Eso es malo Yo lo culparía, pero ahora va a hacerlo el oficial Buenas noches, soy el inspector del camino Posrenko Buenas noches ¿Y bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Atropellaste a alguien? ¿Te dormiste un poco? ¿Me lo quieres contar o esperamos a los expertos? Nos dispararon ¿Qué? En verdad, nos dispararon Primero uno a la llanta y luego al tanque para asegurarse ¿Son de la mafia o qué? Déjame ver tus documentos Por supuesto La licencia se quemó con el auto Sí, se quemó todo ese automóvil Es en serio Si revisan el automóvil van a comprobar que realmente nos dispararon Pues sí, eso harán, Shurov Sergei Valentinovich Doctor, ¿él está muy mal? Yo quería comentarle que debo llevarlo al hospital Sergei Valentinovich y su acompañante necesitan atención médica urgente ¿Qué están esperando? Váyanse ¿Acaso no me creen? Claro que te creo Yo te creo Vamos a revisarlo E iremos contigo al hospital para que nos cuentes todos los detalles Váyanse Sí, ya vamos Suba, por favor ¿Cómo está ella? Sigue bastante estable ¿De verdad les dispararon? ¿Qué hicieron su esposa y usted para enojar a alguien así? Ella no es mi... ¿Seguro que está bien? Sí, todo está bien Solo quería decirle que realmente estamos en peligro ¿A dónde nos llevan? ¿A qué hospital nos llevan? A la segunda clínica no queda muy lejos No tiene que preocuparse Lo vamos a dejar en perfecto estado Siempre y cuando no deje de luchar su esposa Pero yo creo que todo va a estar bien Micael, ¿cómo estás? Hola, Sergei, ¿cómo estás? Escucha, tengo un problema Necesito ayuda Amigo, me llamaste en un día muy difícil Yo soy papá los domingos Bien hecho, bien hecho Con cuidado Es que no tengo muchas oportunidades de verla A excepción de los domingos Comprendo Voy en camino Tranquilo, todo va a salir bien Adiós Papá, ¿quién te llamó? La verdad El tío Sergei ¿Y te necesita? ¿La verdad? Si te necesita, ¿me llevarás contigo? ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¿Iván y Masha están con él? Pues, la verdad, no voy a su casa Está en el hospital, está en peligro ¿En serio? Sí ¿El tío está enfermo? Es que necesita mi ayuda ¿Entonces qué hacemos aquí? Llévame a la casa Y vete con él Mi princesa Gracias, hija Pues, todo esto pudo haber sido peor Me dijeron que fue un accidente grave Lo veré en un par de días, señor Doctor, ¿me puedo quedar en el hospital Pero solo si me acomoda en la misma habitación que mi esposa? Pues, me parece que puedo arreglar eso Y también vendrá un amigo, Mikhail Snobarev ¿Cree que pueda visitarme? Porque no podría Muchas gracias ¿Cómo que no había un cuerpo? Realmente no lo comprendo El ejecutor informó que Únicamente el conductor salió del auto Y luego disparó una bala al tanque de gasolina El auto estalló Vera no tuvo oportunidad de sobrevivir Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo es que el francotirador No quiso cerciorarse de que todo estuviera bien? Me dijo que estaba seguro de que... No me importa No me importa si estaba seguro Investiga y ven a reportarte conmigo dentro de una hora ¿Está claro? Eso mismo haré Por favor, créame, lo arreglaremos Oye ¿Le pagaste al asesino Lo que habíamos pactado? No, la mitad Lo demás después de esto Bien hecho Todavía no termina esto Le pagaremos cuando yo esté en la morgue Llorando a mi esposa Claro Bien, vete Otro importante accidente ocurrió fuera de la ciudad Estamos en contacto con nuestra corresponsal Marina Kim Un terrible accidente ocurrió en el camino rural El auto perteneciente a Shurov Sergei Valentinovich Se estreñó y se incendió Afortunadamente no hubo víctimas El conductor y la esposa fueron enviados al segundo hospital clínico Para proporcionarles atención médica Muchas gracias Marina Continuaremos con nuestras noticias ¿Irina? ¿Irina? Dijeron en la televisión que tú tuviste un accidente Rayos ¿Qué más dijeron? También dijeron que tú y tu supuesta esposa Fueron a la segunda clínica del hospital ¿Era Vera? ¿Está todo bien? Sí, sí es Vera Todo está bien Está bien Perfecto Por cierto, tendré que irme por algunos días ¿Qué? Dile a los niños que tuve que irme por el trabajo Diles tú mismo ¿Crees que van a creerme? Irina, realmente debo irme en un viaje por el trabajo Por favor, quédate con los niños Sergey Se te olvida que yo tengo una vida No falta mucho para que deba irme Y lo prometiste No estoy olvidando nada Pero en verdad te pido que me ayudes Casi nunca hago esto Es por tu jefa, ¿verdad? Porque no buscas un nuevo trabajo No puedes mandarla al diablo Tía Irina, dame eso Papá, papito Cuéntame cómo estás Maya, les hablo en la mañana ¿Y qué te dijo? Creo que él no quería conversar conmigo Me dijo que mañana llamaba Niños Ya es hora de dormir ¿Cómo dormir, tía? ¿Cómo voy a dormir? Ya, basta Debemos escuchar a la tía Irina Vamos a dormir ¿Cómo digo? Vamos a lavarnos los dientes ¿Dónde estoy? Ya mandé a mi mejor hombre Terminará todo esto ¿Y qué hay de esa historia de ese conductor? Él no está casado Pues se equivocaron Pasa todo el tiempo Estoy seguro de que es Vera Prepara el pago de nuestro asesino Bien Y busca a otro Bien ¿Lo ves? Las cosas funcionan cuando todos trabajan ¿No? Estoy casi satisfecho Sí, solo Solo hazlo debidamente Y me dices cómo van ¿Entiendes? Puede estar tranquilo Perfecto Casi satisfecho Ya lo sé ¿No recuerda su nombre? ¿O el día de la semana? Me parece que es domingo, día de azueto, diciembre ¿Ya lo vieron? No está tan mal como parece ¿Recuerda a este joven hombre de aquí? Pues su rostro me parece muy familiar Obviamente le parece familiar ¿Cuántos llevan casados? ¿Cuántos llevan casados? Catorce años ¡Catorce años! ¿Él es mi esposo? Exactamente ¿Quién eres? ¿Cómo que quién? ¿En serio no te acuerdas de mí? ¿En verdad me casé contigo? Sí Tu esposo Esposo No tienes que ser tan distante conmigo ¿Entonces también tenemos hijos? Dos Un pequeño y una niña Ivan y Masha ¿Los dos son tuyos? Bien, doctor El médico de la ambulancia me dijo Que tiene un trauma grave Pero me parece que esto no es tanto Tristemente La medicina no ha estudiado Los traumas del cerebro O lo que se le relacione Pues claro, es comprensible Por supuesto Te pasó porque solo piensas en ti Y nunca piensas en nuestros hijos Es que realmente no los recuerdo No te preocupes Más tarde los recordarás ¿Y dónde están? De vacaciones están con su tía Con Irina, tu cuñada ¿Recuerdas? No Está bien Lo vas a hacer Los niños están con Irina Doctor, ¿la puedo llevar a casa? ¿Estás seguro de querer hacerlo? Pues... Creo que si Vera está con su familia Va a recuperarse más rápido ¿No cree? Vera ¿Soy yo? Pues claro Shurov Vera Sergefna ¿A dónde vamos a ir? Pues tenemos una casa en la villa Un amigo está por llevarnos ¿Vivimos en la villa? No Solo vamos ahí Cuando queremos aire fresco Sí, Mikhail Sí, comprendo ¿Y tú entiendes? No me gustan los pueblos Soy una mujer de ciudad ¿Estás segura? ¿Recordaste algo? No necesito recordar nada Solo estoy sintiendo Que no quiero que vayamos a un pueblo Vamos ¿A dónde quieres llevarme? Tienes que estar tranquila ¿No crees que necesito quedarme? Papá se enojará Tranquila, Masha Soy un mago Solo veremos a papá Y volveremos con la tía ¿Y si la tía Irina regresa antes? No lo hará ¿Viste que su novio fue por ella a casa? Ella regresará hasta mañana ¿Qué va a hacer con su novio Si se queda toda la noche? Te prometo que un día lo entenderás Con cuidado Buenas noches, Vera Hola ¿No recuerdas a Mikhail? No pasa nada Tranquila, lo harás Siéntate aquí, ¿sí? Bien, adentro Arriba, eso es Eso Eso Tranquila Oye, ¿qué está pasando? Te lo explicaré más tarde No pregunto nada Papá 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 Niños Mis pequeños ¿Qué están haciendo aquí? ¿De dónde salieron? Te accidentaste, papá Teníamos que ver que estuvieras bien Es la mujer de la fotografía La de la foto que tienes en tu álbum de boda Quiero que hagan algo Escúchenme con atención Tienen que pretender que ella es su mamita Esto es como un juego, ¿entendieron? Claro que no No la conozco y no va a creer Si les va a creer Ella perdió la memoria, ¿lo comprenden? Si ella les cree, pueden pedirme lo que quieran Conste, vámonos Calla Ya está Niños Saluden a su madre Mami, hola, te extrañamos mucho ¿Cómo te sientes ahora? Mamá Increíble Muy amables Bien, entonces, les explicaré todo Mamá y papá tuvieron un accidente y ella perdió su memoria Su recuperación depende mucho de todos nosotros Demos la atención y cosas así ¿Me entendieron? Pues claro ¿Comprendes? Papito, yo lo comprendo Qué buenos muchachos Pues yo no lo entiendo A ti te lo explicaré más tarde Solo recuerdo como la última vez te quejaste mucho de ella Sí, es ella No me quejaba de ti Solo estaba de muy mal humor ¿Te quejas de mí con tus amigos? Pues sabes muy bien que no eres perfecto Es verdad Tenemos algunos problemas Como todas las familias Sí, pero nosotros los arreglamos Sí, exacto Siempre ¿Y yo tengo un trabajo? Mañana voy a ir a trabajar, ¿no? Ah, no No tienes que ir a trabajar ahora Estás de vacaciones ¿Cómo que de vacaciones estoy estudiando? Pues no, ahí trabajas Eres maestra De un jardín de niños ¿En serio soy maestra? Realmente siento que eso es verdad Yo siempre había querido ser una maestra ¡Claro que sí! No tienes que gritar Sí Llamó mi exesposa Está molesta porque llevé a Elena tres horas antes a la casa Me dijo que arruiné todos los planes que tenía hoy en la noche Yo le dije que Sergué y su adorada tuvieron un accidente muy grave Pero ella estaba gritando Y no escuchó nada ¡Claro que sí! Bien, bienvenidos a casa Pueden bajar Ah, Vera Lamentablemente no tienes cosas en esta casa Nada Pues nunca te ha gustado venir para acá No me sorprende ni un poco Justo te dije que detesto estos pueblos Venir al campo tampoco nos gusta Tampoco tenemos cosas aquí Bien, ya basta Ya basta Mañana iré a la casa y traeré lo que necesitas, ¿sí? Entran a la casa Corríjanme en caso de que no haya comprendido muy bien O sea que ambos llegaron al hospital Unos minutos después de que los hubieran dado de alta y se fueran ¿Yo comprendí perfectamente eso? Exacto No llegamos ¿Ellos dos fueron a buscarla? Señor Víctorovich, son el chofer y Vera Sergivna Dos hombres preparados son más que suficiente Solo que tenemos que cubrir el perímetro mejor ¿Y entonces dijeron que mi mujer era su esposa? Exacto Vera y Sergei Shurov fue lo que nos dijeron Y seguro no saben a dónde se fueron Está bien Arkadievich se comunicará con ustedes Márchense Gracias ¿Y bien? ¿Qué pasó? Pues la verdad no sé cómo pasó Creo que el romance no empezó ayer ¿Sí? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que no se te ocurrió nada de esto? ¿Qué vas a hacer ahora? Primero revisar muy bien la historia de Shurov Familia, amigos, conocidos y vecinos Iríamos a todos lados Además, no comprendo cómo es que logró salir sin prácticamente un rasguño Voy a hablar con el doctor que los atendió mañana Mañana no, ahora mismo, de inmediato Los dieron de alta en la noche, ¿en qué estás pensando? Que ellos los sobornaron Les pagaron Quiere decir que el doctor sigue en su turno, en el hospital Los doctores a veces se quedan en la noche en el hospital Pasha, ¿sabes algo de esto o no? Claro Claro ¡Vamos, claro! Síp Me imaginaba que nadie iba a poder dormir. No sé por qué. ¿Y ella duerme? Casi se duerme. Y bien, hay que hablar. Casi se duerme. Casi se duerme. Casi se duerme. ¿Qué haces? Te traje un café. ¿Lo has hecho antes? ¿Qué? Traerme café a la cama. ¿Y llevamos 14 años juntos? Pues, te sientes mal y siempre te cuido cuando te sientes mal. Muy amable. Rayos. ¿Qué es esto? Solo es un café. ¿Instantáneo? Pues, ¿qué esperabas? ¿Un capuchín? Yo no tomo café instantáneo. Sí, lo bebes. Lo bebes mucho. Solo lo olvidaste. Oye. Yo no soy Oye, soy Serguei. Discúlpame. ¡Tú, ¿qué? ¡Tú, qué? ¡Tú, qué! ¡Tú, qué! ¡Tú, qué! ¿Y mi maquillaje? En tu bolso. Y el bolso se quemó porque iba en el auto. ¿Así me voy a quedar? Dame dinero. ¿Dónde está la tienda? Tengo que comprar algo personal. No tenemos tiendas porque este es un pueblo. ¿Quién sabe que sea esto? ¿Y los niños? Mijael los llevó a casa. Yo creo que era lo correcto. Los niños lloraban. ¿Los niños? ¿Lloraban? Pues, les es difícil verte en este estado. Y le pedí a Mijael. Comprendo. Veo que no te gusta cumplir lo que prometes. Es que él también va a traer tus pantalones, blusas, ropa. ¿Va a tocar mis cosas? Es que, ¿qué vamos a comer, eh? Qué buen cambio. Es que me muero de hambre. Yo también. ¿Y bien? ¿Yo te tengo que alimentar? ¿Cocinar? Pues, sí. Yo te puedo ayudar. Aquí tenemos papas. ¿Olvidas que perdí toda la memoria? No recuerdo cómo preparar comida. Iré a fumar. Tú no fumas. Solamente perdió la memoria. Pero tú y mi hermano perdieron la cabeza. ¿En qué estaban pensando? Irina, teníamos que hacerlo, ¿comprendes? No lo comprendo, ni lo quiero comprender. Entiendo que mi hermano se metió en algo feo, pero ¿a ti quién te llamó? La ama mucho. ¿Qué dices? Sí. Está enamorado de la boba de su jefa. Él tiene su foto guardada en el álbum de su boda. Niños, no entiendo lo que me dicen. ¿Por qué? Tiene derecho. No solo tú tienes a alguien. No sé de qué hablan. Tú misma dijiste que no nos encontraste hasta hoy. No te preguntamos a dónde fuiste anoche o con quién. No es asunto suyo. Además, ustedes no me dicen qué hacer. Vayan a dormir. Irina. ¿Sí? Sergey quería pedirte un enorme favor. ¿Qué? Que le prestaras ropa, quizás algún vestido. ¿Y bien? ¿Alguna noticia? No sé dónde está. Pero hay algo. Hemos revisado todas sus llamadas en los últimos dos días. Encontramos algo. Tiene un amigo, Mikhail. Trabajaban juntos. Solamente lo llamó a él. Ajá. ¿Trabajaron juntos? Qué bonito. Le pidió ayuda. ¿Lo encontraste? Los muchachos buscan su dirección. Ajá. Encuéntralos. A los dos. Él tiene una hermana, un hijo y una hija. ¿Y qué? ¿Vas a intentar secuestrar a los dos niños? ¿Y luego qué? Pues, le ofrecemos intercambio. Le damos a los niños y él a Vera. Pasha, eres un idiota. ¿Cómo va a intercambiarlos si ni siquiera sabes dónde se encuentra? ¿Para qué quiero a sus hijos si no sé dónde está? ¿Eh? No pensé en eso. Pero ellos nos dirán dónde. Te lo ordeno. Solo encuéntralo a él. No me interesa que involucres a su hermana o a los niños. Entiendo. No me interesa que involucres a su hermana o a los niños. ¿Y mis cosas? Buenos días para ti también. Te compré pollo, pan, salchichas, vegetales. De hambre no morirán. Muchas gracias, Mikhail. Escucha, es claro que perdió la memoria. La va a recuperar y no se va a quedar así. Tarde o temprano recordará que esta no es su casa, ni sus hijos, ni su esposo. Es lo que esperas que suceda. Debo ganar tiempo. Vera realmente está en peligro. ¿En serio no importa que todos estén igual? Irina, o tú, o tus hijos, ¿qué no importan ellos? Es que la quiero ayudar. Podemos lograrlo. Me sorprende toda tu confianza. La persona sin razón aparente apareció, con hijos adultos. ¿Qué vas a hacer, apoyo humanitario? Para una mujer de su edad, no es bueno que no haya tenido hijos aún. No te preocupa que despierte una mañana y sepa que no tiene hijos y que eres un impostor. Egoísta. Bien, yo ya me voy. Espera. Oye, ¿crees que fue mala idea llevarle los niños a Irina? Pues no sé si ellos tengan intenciones de matar. Realmente no lo sé, pero son peligrosos. Sí, claro. No lo pensé. Está bien, no te preocupes. Yo no creo que tu Víctor le haga algo a tus hijos. No hay razón. Pero él no es mío, es de ella. Por eso. Oye, ¿no crees que quiera matarla cuando la vea llegar para firmar el divorcio? No, no va a hacer nada. Creo que su presencia no es necesaria porque sus abogados pueden hacerlo. El jueves la divorciarán y luego la llevaré de vuelta al hospital. Ajá, pero tal vez antes puedan dispararte cuando quieras protegerla o cuando la hayan encontrado, porque lo harán, ¿eh? Sí. ¿Qué me trajiste? ¿No te gustó? ¿Qué es esto? ¿De quién es? Ese es tu vestido. Mira, ¿qué pasa? Ese vestido estaba colgado en tu armario y te lo trajo. Es tu vestido. ¿Esto es mío? Sí. ¿Y quién me compró esto? ¿Tú? Ándale. ¿Yo? No, claro que no. Ajá, claro. Tú te lo compraste antes. Yo jamás te he comprado un vestido. ¿Qué? Bueno, yo ya me voy. Aunque sea, ¿me darás las gracias? Llévate a mis hijos, traeme la ropa. Mijail. ¿Qué haré? Me voy a ir directito al infierno. Tú te puedes quedar aquí. Adiós. Ya. Me estoy muriendo de hambre. Yo voy por un té. Necesito conversar contigo. Luego hablamos. No, 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 no. Este no es mi vestido. Creo que te di el mío, ¿no? Es que yo no estoy tan grandota. Bajaste de peso. Ese no es el problema. ¿Entonces? Yo no podría ni imaginarme comprando este vestido. Fue comprado en un mercado. En una venta. Pues ya sabes que en los mercados puedes encontrar lo que quieras. Yo nunca he comprado en un mercado. ¿No? ¿Y en dónde compras las cosas? ¿Dónde? ¿En Milán? ¿En París? ¿Y en Londres? ¡Qué lindo! ¿Te imaginas cosas? ¿Crees que eres millonaria? ¿Eres maestra? Una simple profesora que le enseña a los más pequeños. Intenta. Repite conmigo. ¿Qué? Yo soy maestra de los pequeños. Ese vestido no es mío. Pruébatelo. Tal vez notes que sí. No lo creo. Solo inténtalo. Lo repito, compórtense increíblemente educados. Descubriré qué hacer. Si algo pasa, daré la señal. Sí, jefe. Sí, jefe. No, no, no. No, no, no. Sí, jefe. ¿Quiénes son? Buenos días, Irina. Estamos buscando a nuestro amigo, Sergey. No está en casa y no contesta el teléfono. Pues no está aquí y no sé dónde se encuentra. Hasta pronto. Irina, es importante que encontremos a su hermano. Lamento no poder ayudar. ¿Quieren que llame a la policía? Realmente no queremos que intente llamar a la policía, pero le ruego que nos escuche con atención. ¿Qué creen que están haciendo? No tenemos ningún problema con usted. Por lo tanto, le pido que nos diga dónde encontramos al amigo de su hermano Mikhail. Su última vivienda no está registrada. Ya le preguntaron a su esposa. La señora Svonareva no está. Además, están divorciados. Los vecinos nos contaron muchas cosas. Permítame, señora. ¿Para qué? Para hablar. Ya le dije todo lo que sé. Irina, me parece que usted puede sernos de mucha ayuda. Yo apuesto que ya visitó al amigo de su hermano. No lo he visitado jamás. Y no voy a hacerlo. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Estuvo en otro accidente por ir de viaje otra vez? Masha, ve a tu cuarto. ¿Por qué se tenía que ir antes de ese hospital? Tenía un dolor de cabeza horrible después del accidente y tenía que irse en viaje de negocios. ¿Por qué tenía que irse en otro viaje después de un accidente? Pequeña, tu nombre es Masha, ¿correcto? Sí. ¿Papá murió? No, tu papá no está muerto. Dime, dijiste que se fue a un viaje por el trabajo. ¿Te dijo a dónde fue? No, él nunca me dice nada. Había una mujer con él, ¿la recuerdas? No, no había nadie con mi papá. Hola, policía. Hay personas en mi casa. Dijeron que nuestro padre tuvo un accidente. Nuestro padre se llama Sergei. Dígame qué tengo que hacer. Nos encontramos en la calle Rabinova, casa 8, apartamento 15. ¿Cómo podemos encontrarlo? Hay unos hombres aquí y me dan miedo. ¿Pueden darse prisa? Vámonos. ¿Y qué fue todo eso? Somos geniales. Algo está mal. Jefe, ¿qué pasa? Tengo la sensación de que me acaban de engañar, pero no entiendo cómo. ¿Le creen a esos niños? Yo jamás le creo a los niños. Yo menos. ¿Me estás espiando? No. Disculpa, yo solo... Espera. Quería preguntarte algo. Te juro que no logré ver nada. Solo quería decirte que la cena... Ya la preparé. ¿Estás seguro que yo compré este vestido? ¿Por qué te altera tanto el vestido? Vamos a comer, ¿sí? ¿Cuál es mi dieta? ¿Qué? Si este es mi vestido, entonces perdí mucho peso. ¿Cuál es mi dieta? No lo recuerdo. ¿Es grasosa? ¿Ya es sana? No estás haciendo ninguna dieta. Vamos a comer ya. ¿A dónde me llevas? Vamos a que veas cuál es tu dieta. Ven, vamos. No tengas miedo. Vamos. Ya está. ¿Listo? Siéntate. Sí, aquí. Esta es tu dieta. Salchichas, queso, pollo. Hoy comeremos carne. ¿Siempre como así? No, te lo devoras y vuelves a servirte. A comer. Primero por Masha y luego por Iván. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Come. No me lavé las manos. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de que ya pasaron dos días? No se preocupe, lo encontraremos. ¿Qué hay de nuestro amigo? Intentamos confirmar su ubicación en este preciso momento. O sea que aún no lo has podido encontrar. Vamos a dar con él. Pasha, me estás decepcionando mucho. Cada minuto lo haces aún más. Te queda muy poco tiempo. Date prisa. Tienes que mejorar. Correcto, señor. Ah, sí. Ya te tengo. Me rindo, me rindo. Se me congelan las manos. Me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo, me rindo, me rindo. ¿Qué hice? ¿Recordaste algo? Realmente soy una mujer tan mala. ¿De qué hablas? No me está gustando nada. Ni la casa. Ni el vestido. Ni los niños. Ni los niños. ¿Qué con los niños? Ellos se fueron y no los extraño. Al contrario, me siento más tranquila. Debería estar molesta contigo, pero todo lo contrario. Me siento feliz. ¿Y por qué? ¿Acaso nunca pude querernos? ¿Cómo puede ser? Verá. Tuvimos un accidente muy grave, pero necesitas tiempo. ¿Recordarás? ¿Lo comprendes? Dime la verdad. Dime la verdad. ¿Qué te digo? ¿Qué fue lo que hice? No hiciste nada. En verdad. Tú estás bien. Todo estará en orden. Está bien. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos escondemos en la casa de otra persona? ¿Qué? Ya me escuchaste. Sé que me golpeé en la cabeza, pero no soy tonta. Me doy cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué has notado? Yo no lo comprendo. Creo que comprendes. Esta no es nuestra casa. Lo comprendo. Lo entiendo. Estás en algún problema. Estás en peligro. Tuvimos un accidente porque alguien está buscando hacernos daño. En nuestra casa nos está esperando alguna persona. Por lo tanto, tu amigo permitió que nos quedáramos. En esta casa no hay ninguna foto. No hay nada de nuestra familia. No hay nada. Nada que pueda hacer que logre recordar que tuve una vida fuera de esto. No es nuestra casa. ¿No es verdad, Sergué? ¿Qué hiciste? ¿Estamos bien? Vamos a pelar las papas. Ya es hora de cenar. ¿No vas a poder pensar en otra cosa que no sea la comida? No, no es verdad. Entre el almuerzo y la cena... siempre pienso en ti. Ya no te preocupes. Lo vas a recordar. ¿Alguna vez he podido pelar papas? Pues claro, siempre lo has hecho. ¿Lo recordarás? Ay, no. Soy un problema. No puedo recordar ni a mis hijos ni cómo pelar papas. Pues las papas son importantes. No tengo idea de lo que hago. Nunca he tenido que hacer nada de esto. ¿Sabes cuál es el problema? Estás pensando demasiado cómo hacerlo todo. Espera, no tienes que recordarlo. Tienes memoria muscular. Ya no lo pienses. Ellas solas saben qué hacer. No intentes controlar tus manos. ¿Y cómo? Solo así. No controlaré mis manos. Justamente piensa en otra cosa. ¿En qué? Puedes... ¿Cuál es tu canción favorita? Tú debes decirme cuál es mi favorita. Siempre te la canté. No importa. No puedes contar elefantes rosas. ¿Qué? Elefantes rosas. Un elefante rosa más un elefante rosa son dos elefantes rosas. Y dos elefantes más dos elefantes son cuatro elefantes. Es un chiste. Cuatro. Claro que no. ¿Cuál elefante? ¿Cuáles papas? En verdad no logro recordar nada. ¿Me comprendes? No hay nada. Ni de ti, ni de nuestra boda. Ni de los niños, ni de esta casa. Ni este vestido. No me has contestado. ¿Esta es nuestra casa? No, no es nuestra casa. Eso es. Tampoco me dijiste qué está pasando con nosotros. ¿Por qué nos tenemos que esconder? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no he hecho nada. No me importa. En serio. ¿Por qué deberías saber de nuestros problemas? Si ni siquiera sé quiénes somos nosotros. Contéstame esto. ¿Nos sentimos bien cuando dormimos juntos? ¿Qué cosa? No nos va muy bien. ¿De qué hablas? Nos va increíble. Es algo maravilloso. Debes creerme. Vas a demostrarlo. Ahora mismo. ¿O hay un horario definido? ¿Dos veces por semana? ¿O una vez? ¿Qué tan seguido me haces el amor? Cálmate, Vera. ¿Que no estamos casados? ¿Vamos al cuarto? ¿Para qué? Te lo explico en el cuarto. ¿Ahora mismo? Sí, tal vez eso pueda ayudar. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque no recuerdas nada. No es lo correcto. ¿Cómo que no es correcto? Tú y yo somos esposos y las manos van a saber qué hacer porque tengo la memoria muscular. ¿No es así? Ven conmigo. ¿Para qué? Tonto. Hagamos el amor. Recupérate primero. No. 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 Ayer cometí un gran error. Ayer fui a hacer mis cosas y los dejé solos. Yo pensaba que eran personas adultas y que podía confiar en ustedes, pero parece... ¿Pero qué parece? Que no puedo confiar en ustedes. ¡Eso es debatible! Papá quiso confiar en ti y lo decepcionaste. Ajá, te fuiste con tu novio y nos dejaste solos en la noche. Lo repito, pensaba que eran unos adultos y que lo entendían. Papá también piensa que eres un adulto. Y que comprendías lo que pasaba. Así es. Cierto. Espero su comprensión. Ya quedó olvidado. Como dice papá, olvídalo. Qué bueno. Entonces, cuéntenme esa historia de esa boba y de dónde sacaron qué es la esposa de Sergué. Ven para acá. Tranquilo, ya no te voy a molestar. Hablemos, ¿quieres? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No mucho. ¿Qué hay de mí? Yo no perdí la memoria. ¿Me puedes abrazar? ¿Qué? Solo abrázame. Porque siempre tengo que rogarte para que lo hagas. ¿Tengo que entender algo? ¿Puedes solo poner tus brazos a mi alrededor y ya? Solo eso. No necesito nada más. ¿Tú y yo peleamos? ¿Te corrí de la casa? ¿No? Somos muy amables y a veces venimos para usar la parrilla. ¿No te cansas de mentir? ¿Quién soy? Pero no digas que soy tu esposa. No entiendo qué es lo que quieres. No lo comprendo. Me gustas mucho. Ya deja de mentirme, ¿está bien? ¿Por qué piensas que no estábamos casados? Puedo verlo. ¿Qué? Soy una mujer. Y no te has atrevido a besarme. ¿Tienes miedo de que te guste? No tengo miedo. Está bien. Entonces bésame. Te lo ruego. ¿Te gustó hacerlo? Sí. A mí también. ¿Quién soy? ¿Por qué insistes en que sea tu esposa? Pues porque siempre quise que así fuera. Es un buen inicio. Y no entiendo cómo, pero mis hijos saben que siempre te he amado, incluso antes de ese accidente. ¿Y ahora están seguros? Son buenos niños. Dime algo. Si ellos no me habían visto, ¿cómo pudieron decirme que soy su mami? Pues tú podrías hacerlo. Cuando los conozcas mejor entenderás. Vas muy bien. Adelante. Lo siguiente es más difícil. Inténtalo. Diablos. Solo no me mientas, por favor. Siento las mentiras porque soy una buena maestra. ¿Qué haces aquí conmigo? Iván, ¿me extrañabas mucho? Dime la verdad. No me acordaba de ti. Mentiroso. Irina, ¿por qué estás tan preocupada? ¿Crees que no debería estarlo? Mi hermano se volvió loco y está siguiendo sus pasos. Irina, ya me dijiste todo eso en la mañana. ¿Ahora qué me llamaste? ¿No me dejas estar solo con mi linda hija? Vámonos. Volvón. A tu casa de campo. Debo resolver algo. Es una mala idea. Pues no tengo una mejor idea. Para que lo sepas, ya nos fueron a visitar unos hombres y probablemente no vayan a dejarnos en paz. Y tengo que detener todo esto en cuanto antes. Necesito hacerlo. Ellos se ocultan y ya se metieron con mis niños. Irina. Irina, nada. Ya te dije. Tía Irina, estás haciendo lo correcto. Sí, exacto. Estamos en peligro aquí. Ya vámonos al campo, papá. ¿Y bien? Los llevaré. ¡Eso! ¡Eso! Alma. ¿Escuchas lo que dices? Mi esposo, que por cierto no puedo recordar, quiere matarme. ¿Por qué? No tengo idea por qué, Vera. Pero tú lo estás acusando. Solamente tienes que decirme. Usted no me dijo por qué quiere matarla y después nos accidentamos. ¡Deja de ser tan formal! Acabamos de darnos un beso, finalmente. Eso no fue un beso, solo experimentabas, ¿verdad? Sí. Empecemos de nuevo. ¿Cómo es que estás seguro de que nos dispararon? Porque sé un poco cómo funcionan las pistolas y nunca me equivoco. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué razón me has estado mintiendo? ¿Para poder burlarte de mí? ¿Y por qué te estaría mintiendo? ¿Cómo puedo saberlo? Mentiste con lo de la esposa. Ahora estás diciendo puras tonterías. ¿Dinero, propiedades? ¿Quién podría creerte esto? Soy maestra de un jardín de niños y eso sí es posible. Eso es lo único que creo que puede ser posible. Justo ahí es donde te equivocas. ¿Sabes lo que eres? ¿Sabes lo que eres? Eres la esposa de un matón. Tú eres una bruja que envenena la vida del mundo que te rodea. ¡Tú no puedes ver a nadie o escuchar a alguien que no seas tú! ¡Ay, no me gusta el pueblo! ¡No compro cosas en el mercado! ¡Ay, no me gusta ese vestido! ¡Es un buen vestido, por cierto! ¡Es el favorito de mi hermana! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo estás recordando? ¡Bruja! ¡Ya se pelearon más de mil veces! Yo apuesto que ellos dos se besaron. ¡Acepto! No te descontroles. Ya lo veremos. ¿Qué me dijiste? ¿Me escuchaste? ¡Bruja! ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te volviste loca o qué te pasa? ¿Le hablas así a tu esposa? ¡Tú no eres mi esposa, gran bruja! ¡Una! ¡Verdadera! ¡Te gané! Muchachos, ¿qué hacen aquí? ¡Lina! ¡Hola! ¿Estás mejor, tío Serguéi? ¿Pasa algo? ¡Te extrañamos! ¡Ajá! ¡Hola, ma! Iván, no necesitan seguir fingiendo porque su papá ya me dijo. ¡Qué mal! Aunque sabía que no iba a lograrlo. Nunca ha sido un buen mentiroso. ¿Pequeña? Permiso. ¿Cómo estás? Soy Irina. Y ese es mi vestido. Mucho gusto. Vera. Qué lindo vestido. Por supuesto que es lindo. Lo compré para mí. Prometo dártelo. Úsalo. Cuando quieras. ¿Qué tal esto, Casanova? ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué los trajiste a todos? Tu hermana me suplicó que los trajera. Señora, ¿nos tomamos un té? No trajimos nada para comer, pero podemos hablar. Con gusto. ¿Quién apetece un té? ¡Yo quiero! ¡Y yo! ¡Yo también te quiero! Yo también. Nosotros también, Vera Serguibna. Siempre me encuentras, Pasha. ¿Qué estás haciendo aquí con ese par de matones? Vera Serguibna. Ay, por Dios, ya lo recordé. ¿Qué estás haciendo aquí con ese par de matones? ¿Qué estás haciendo aquí con ese par de matones? ¿Qué estás haciendo aquí con ese par de matones? Tú me dijiste que no lo ibas a hacer. Solo sucedió. Él te quiso salvar porque está enamorado de ti. ¡Desde hace mucho! Pueden decirle a Víctor que puede traer los papeles aquí y firmaré todo. Vera, Víctor nos pidió que la lleváramos con él. Vamos. No me importa lo que quiere Víctor Víctorovic. Yo me voy a quedar. ¿Estás conmigo? Sí, claro. Así es. También queremos que te quedes con nosotros. Muchachos, tienen que irse de aquí. Y yo me preguntaba por qué no sigue el auto que viene atrás. ¿Estás olvidando cosas? Pues claro. Solo estoy feliz. Y yo también. Creo que alguien nos prometió un té. O se le fue la memoria otra vez. Pues claro. ¡Fuente! ¡Un toque! Ya lo ves, no tenía que pasar a mayores. Ya lo sé, estoy de acuerdo, Víctor. Iré por mis cosas en los próximos dos días. Y claro, que ahora estás en quiebra. Al menos tienes a gente que se preocupa y además te quiere. ¡Es un ridículo! Es ridículo como un pulpo, pero sigue robando. ¿Por qué como un pulpo? Porque eres ridículo. No eres pobre. Nunca te voy a abandonar. Claro que no lo soy. Te tengo a ti, a tu hermano y a tu papá. Pues ya está, las propiedades ya son mías. La propiedad que tenía que ser de vera en caso de mi fallecimiento ya regresó a mi dominio. ¿Te arreglaste con el asesino? Sí, rompimos todo contacto y nos puso una multa. Él nos dijo que podíamos avisarle antes, pero eso lo voy a arreglar. No le vamos a pagar. Por su multa. ¿Y Masha me dijo que tenías guardada cierta fotografía en el álbum familiar? Fue un accidente. ¿Un accidente? Sí. Ya sé a qué le tienes miedo. ¿Yo? ¿Miedo? No tengo miedo. Me mentiste diciendo que estaría bien contigo. Ahora temes porque tal vez no puedas cumplir. Pues realmente no le tengo miedo a eso. ¿Seguro? ¿Qué hay de ti? Solo hay una forma en la que puedo comprobarlo. ¡Yo no lo aventé! ¡Fue Masha! ¡Estamos justo enfrente! ¿Con qué están pegando, eh? ¡No! ¿Saben lo que tengo que hacer? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!